Mire, con la llegada del coronavirus a nuestro país surge también la preocupación por una posible cura que pueda dar solución o prevención a esta enfermedad. Y para esto, especialistas chilenos buscan crear una vacuna que enfrente el COVID-19 y que genere un impacto mundial. Sí, además sería en tiempo récord. Para conocer más sobre esta vacuna, tomamos contacto con Daniela Valdés, que está con un importante entrevistado, porque finalmente termina siendo un tremendo honor poder contar con su experiencia aquí en nuestro país y que además tenga el tiempo para darnos esta entrevista, porque la vacuna debería estar lista de aquí a tres meses más. Buenos días, Daniela. Ojalá. Ojalá. Es lo que queremos... Hola, buenos días. Es lo que queremos aclarar hasta ahora entonces con nuestro entrevistado, saber en qué etapa va el proceso, cuánto demora. Usted nos decía que es un trabajo de harto tiempo. Nos estamos con el doctor Alexis Calergis, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico, también de la Universidad Católica. Doctor, muy buenos días. Que nos cuente en qué proceso va, porque esto demora bastante tiempo. Correcto. Buenos días, Daniela. Buenos días, Priscila y José Luis en el estudio. En primer lugar, comentar que dada la situación que se ha manifestado a raíz de esta infección con el coronavirus, decidimos en el minuto que esto empezó a ocurrir, iniciar el diseño conceptual de una vacuna en base a una experiencia positiva que tuvimos con el desarrollo de vacunas contra otros agentes infecciosos respiratorios, como por ejemplo el virus incisial. Hemos estado trabajando en esa vacuna cerca ya de 15 años, así que tenemos bastante territorio ya ganado. Ahora, luego de haber completado esta etapa, que fue de diseño conceptual, que consiste básicamente en identificar aquellos elementos del virus, el coronavirus, que queremos usar para poder desarrollar la vacuna, iniciamos este mes, en marzo, la formulación y esperamos tener una primera fórmula prontamente que podamos evaluar en modelos experimentales, que luego de salir todo bien y tener buenos resultados, y es lo que esperamos en base a la experiencia que tuvimos con el cincisial, podríamos escalar esto ya hacia una evaluación de la vacuna en seres humanos. Doctor, le van a consultar el estudio. Sí, doctor. Bueno, me imagino que también hay una fase experimental, lo comentábamos al principio, están contra el tiempo porque ustedes se pusieron, se autoimpusieron un plazo de aquí a tres meses. ¿Y ese periodo experimental en qué consiste? ¿Hay que probarlo en pacientes sanos? ¿Cuánto podría demorar esa prueba? Claro, lo que nosotros podemos hacer en tres meses, lo que he planteado en todas las entrevistas, es que podemos generar una formulación, ¿verdad? Esa formulación es una suerte de semillas, si usted quiere, o es una especie de piloto, que funciona, solamente puede ser utilizada para hacer estudios experimentales. Y si esos estudios experimentales, que tienen que ver con modelos de enfermedad, dan la señal de que es capaz de inducir la respuesta inmune correcta contra el virus, podríamos pensar en tomar esa semilla o ese piloto y ahora transformarlo en una formulación de vacuna en condiciones de manufactura que cumpla con las regulaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de la vacuna para el ciencial, eso lo tuvimos que hacer en Estados Unidos. Y luego de contar con la vacuna en formulación de manufactura que cumpla regulaciones, podríamos empezar a probar su capacidad de inducir respuesta inmune en personas. Entonces, en realidad nosotros podemos tener en tres, cuatro meses una formulación, pero desde el punto de vista de llegar finalmente con una vacuna para uso de la población, si tenemos los recursos y los resultados son favorables, uno podría pensar en que este trabajo va a tomar un par de años. Doctor, recursos, usted dice que faltan de repente. Ustedes han dicho varios de sus compañeros, quizás algunos lazos o alianzas también con lo que tienen que ver con entidades estatales. ¿A lo mejor podrían ayudar y también hacer que esto avance más rápido? Claro, bueno Daniel, eso es un buen punto. En primer lugar tenemos lo más importante que es la capacidad científica. Yo creo que la ciencia chilena tiene mucho potencial y hemos demostrado ser, desde la ciencia chilena, capaces de generar. Hay algo importante, pero lo más importante que quisiera indicar acá es que científicos y científicas jóvenes se motivan con este tipo de problemática. Entonces les interesa entender desde el punto de vista biológico, molecular, cómo el virus causa la enfermedad y cómo este inmune se defiende, pero además genera ese conocimiento básico, conocimiento fundamental sobre el área de la inmunología y la infección. Han optado por trabajar en el desarrollo de una solución. Entonces estos científicos y científicas con los que trabajo, que son en su mayoría estudiantes de pregrado, doctorado y postdoctorado, están muy comprometidos con que esto finalmente pueda avanzar. Ahora, sin duda necesitamos en Chile crear programas, y es un desafío interesante como país, que nos permitan rescatar tecnologías que genera la ciencia nacional y ponerla en un plan de desarrollo de manera que puedan finalmente llegar a la población. Y desde el punto de vista de su pregunta, Daniela, los vínculos en el caso de la ciencia social, partimos con un convenio con el Ministerio de Salud y hasta el día de hoy lo mantenemos. Y de tener buenos resultados con la vacuna del coronavirus, sin duda nos vamos a acercar al Ministerio de Salud a mostrar estos resultados y eventualmente ver la posibilidad de que nos colaboren y podamos avanzar juntos. Doctor, nos pilló un poco el tiempo, pero le agradecemos, hay mucho más que saber, así que seguramente en las próximas ediciones de Meganoticias les vamos a contar algo más de estos investigadores chilenos que están trabajando en esta vacuna Priscila José Luis. Por supuesto, qué importante, sobre todo ahora que tenemos un Ministerio de la Ciencia, impulsar este tipo de iniciativas, que ya están más que iniciativas, sino que de estudios, de estos científicos jóvenes que hablaba el doctor, que frente a estos problemas entusiasman y quieren buscar soluciones que van en beneficio directo de la población. O sea, no es que aquí vamos a buscar un tubo ensayo para ver cómo... Si funciona o no funciona, claro. O sea, que hay, más encima, hay antecedentes de que tiene un buen resultado. El apoyo del Estado en esto es fundamental. Daniela Valdés, un millón de veces. Gracias, Daniela. Gracias también al doctor Calergi, porque además con el éxito que tuvo con las vacunas del virus inicial a nivel internacional, también destacado en prestigiosas revistas en Estados Unidos, porque eso... Me contaba...